Godfrey August Noche Nació en Alemania el 17 de marzo de 1813 y murió en Venezuela el 2 de enero de 1901. Fue un médico cirujano alemán famoso por inventar un líquido embalsamador con el que momificó docenas de cuerpos incluyendo el suyo. En su laboratorio ubicado en la hacienda Buenavista en el estado Vargas, Venezuela, es uno de los personajes más misteriosos y enigmáticos relacionados con la historia de Venezuela a mediados del siglo XIX. Emigró de Alemania en 1840 para domiciliarse en La Guaira y atender a la población de alemanes establecida en ese entonces en el litoral donde refundó el Hospital San Juan de Dios entre 1854 y 1856. Se dispuso entonces a edificar una casa al estilo de la región alemana Selva Negra. Allí construyó un pequeño laboratorio para realizar sus experimentos de momificación, el cual tenía una sola entrada y carente de ventanales. Aunque se pueden verse conductos que bien podrían haber servido de canales de ventilación. Sus ruinas están en mejor estado que las de la residencia de Xnoged. Su fascinación y persistencia por evitar el inexorable proceso de descomposición de los cuerpos le hizo experimentar con cadáveres no reclamados de la Guerra Federal, que subía a caballo desde el Hospital San Juan de Dios, Xnoged creó un líquido que se inyectaba en el torrente sanguíneo y conservaba al cadáver sin necesidad de extraer sus órganos. Esta obsesión por dotar de una apariencia de vida a los muertos dio pie a una de las anécdotas más populares atribuidas a este enigmático personaje. Los familiares de Don Tomás Lander, distinguido hombre público de la Caracas del siglo XIX, cofundador del periódico El Venezolano, junto con Antonio Leocadio Guzmán, conocieron a través de un amigo las virtudes del misterioso líquido embalsamador del Dr. Noche y solicitaron al médico que momificara su cuerpo. Una vez concluido el proceso, con el cuerpo ya vestido y maquillado por sus familiares, sentaron a Lander en el escritorio a la entrada de su casa. Allí estuvo durante 40 años, hasta que el gobierno de Antonio Guzmán Blanco exigió a los descendientes del difunto que enterrasen a la momia. También un presidente de Venezuela, Francisco Linares Alcántara, fue momificado por el médico alemán. Igualmente, momificó hasta sus perros y los convirtió en guardianes de la entrada del mausoleo. Para la llegada de su propia muerte, Snohen previsto que fuese la enfermera Amalia Weisman la encargada de suministrarle el suero momificador, dosis que dejó preparada. La composición exacta de esta sustancia, a base de cloruro de aluminio, nunca fue descubierta. Dentro del mausoleo existían seis lápidas de mármol que contenían los nombres de la familia Snohen y fueron destruidas por vándalos y reconstruidas de nuevo. Cuentan los habitantes de Galipán que de noche se logra escuchar los pasos del Dr. Knohen, quien según curiosos, habita en su hacienda en compañía de momias. Y además habitantes del mausoleo, estudiando como tiempos de otrora la hacienda Buenavista. ¡Gracias!